Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, que vaya bien la semana. Y hoy estamos aquí en Jueves, Recompensas de Division Rivals. Y hoy son importantes porque no nos van a dar solamente las de la división en la que estamos, sino también las de hitos de temporada. De hecho, estamos ya en la temporada 2. Que yo pensaba que caducaba esta tarde, pero ya ha caducado. Caducó ayer. Entonces, claro, aquí estamos ya en la temporada 2 con nuevos objetivos. Fíjate qué curioso, que nos han metido aquí también esto, por un problema que tuvieron en el clasificatorio de FUT Champions esta semana, que bueno, son 2.500 puntos de experiencia, que es una tontería, pero mira, por lo menos una ayudita. Ahora mismo tenemos 3.500 puntos de experiencia porque tenemos el EA Play. La gente que tiene EA Play le dan unos puntos de experiencia. Ahora miramos rápidamente esto, aunque imagino que va a ser la misma basura de siempre, porque veo que empezamos ahí con 75+, sobre de 7.500, en fin, recompensas peste. Pero ahora miraremos los jugadores y tal, que todavía no los he visto, ¿vale? Lo importante, genios, es que hoy a las 7 salen de sobres las cartas de Rule Breakers. Es decir, estas cartas de Rule Breakers están hasta esta tarde a las 7 disponibles en sobres. Desaparecerán. Mañana tenemos nueva promo, que es la promo esta de Adidas, que va a haber cartas con stats por encima de 90, ¿vale? Aquí veis estas cartas, que son las que salen de sobres. Y lo más importante, yo creo, es que tenemos quizá el primer gran equipo de la semana de FIFA 22, lo cual significará seguramente que este fin de semana en FUT Champions va a haber sudor extremo. Equipo encabezado por Neymar, pero cuidado porque hay más cartas aprovechables además de Neymar, ¿eh? Tenemos Neymar de 92, que vale casi 2 millones de monedas, una carta que tiene que ser espectacular. Goretzka de 88. Goretzka ese de 88 tiene que ser muy bueno. Mira, vale en torno a 300k. Joao Cancelo con cambio de posición a lateral zurdo de 87. Siempre las cartas que tienen cambio de posición son muy interesantes también para poder meterlos en diferentes equipos, ¿vale? Y luego tenemos un sombre de 86. Iago Aspas, el trilero galego de 86. Qué buena pinta tiene ese Iago Aspas, ¿eh? Ahí está, el gene de Moaña. Luis Alberto 86, Acuña 86, Enkunco 86. Hay cartitas muy interesantes aquí. Casi toda la fila de arriba me parecen cartas, quizá, salvo Luis Alberto, ¿no? Pero el resto incluso. Acuña es una carta que a lo mejor para meterlo en el centro del campo y tal, tiene buenos números, ¿no? Ese Marcos Acuña. Y Enkunco, por supuesto, tiene que ser bueno. Así que, nada, un equipo muy interesante. Tenemos por ahí un abueloncho como, ¿dónde estaba? Estuani, de 81, el uruguayo, del Girona. Así que, bueno, un equipo que tiene buenas cartitas, la verdad. Especialmente por los tres de arriba, ¿no? Neymar, Goretzka, Joao Cancelo. Así que imagino que este fin de semana, pues va a haber mucha pelea en FUT Champions. Que ahora tengo que mirar, por cierto, creo que han reseteado las oportunidades, los intentos de FUT Champions. Ahora lo miramos, ¿vale? Así que, gente, rápidamente también vamos a salir un momentito a ver si podemos ver la previa de esa promo que viene a partir de mañana. Mañana tendremos ronda doble por aquí por el canal, ya lo sabéis, como todos los viernes. Tendremos vídeos sobre las 3 de la tarde, como es habitual. Ahí está. Numbers Up. Que esto va a ser una promo de colaboración con Adidas. Que se ve que dependiendo del tipo de zapatillas, veis por allá abajo, ahí veis unas Pag, unas Predator por allá arriba. Dependiendo de las zapatillas que utilicen los jugadores que tienen contrato con Adidas. Es decir, va a ser una promo en la cual solamente van a participar jugadores que tienen en el fútbol real contrato con Adidas. Entonces, le van a subir mucho una stat. Va a ser un rollo, me imagino, parecido. No sé exactamente cómo lo van a montar. Os acordaréis de que en las promociones de Halloween, los Ultimate Scream en los últimos años, había cartas que les ponían, las stats eran idénticas en todo, pero en una stat le ponían 99. Pues me imagino que va a ser algo muy al estilo. A lo mejor una carta, yo que sé. ¿Pogba tiene contrato con Adidas? Creo que Pogba tiene contrato con Adidas. Pues a lo mejor a Pogba le ponen, te sacan un Pogba con 99 de ritmo. Por ejemplo. A lo mejor te sacan un Pogba con 99 de ritmo. No sé si la stat va a ser fija o va a ir cambiando. Esto ya mañana nos enteraremos, ¿vale? Eso mañana lo vemos aquí en directo por la tarde. Sobre las 6 y media, 7 menos cuarto, nos vemos aquí. Y a las 3, como digo, vídeo. Vamos a ver rapidito esto del progreso de la temporada. Más que nada, voy a reclamar estas basurillas. Más que nada para ver exactamente qué jugadores son los que hay en recompensas de nivel 15 y nivel 30. Que eso es lo que más nos interesa ver, ¿no? El resto va a ser morralla, como siempre. Esto ni lo reclamo ahora mismo. Vale, sobres por ahí. Nada, es que esto de verdad, tío, se lo tendrían que ahorrar. Tendrían que meter alguna cosita más o no sé, no sé, no sé. Vale, aquí tenemos Hale, Pask y Pedro Teixeira. Joder, no me interesa ninguno, genios. Quizá el más divertido el extremo alemán, ¿no? Pero, hombre, el extremo alemán tiene buena pinta. Lo que pasa es que tiene 3 y 3. Y el central este inglés... A lo mejor este, ¿no? Tiene buenos numeritos. Sí, este, yo creo que este. Este es el más interesante, ¿no? Portero portugués para que lo quieras, en fin. Nada, es que yo creo, de hecho, genios, que alguien me corrija. Pero puede ser que sean las mismas recompensas exactamente. O sea, creo que en nivel 17... Que alguien me corrija, pero creo que en la temporada 1, en nivel 17 y 18, creo que estaban estos dos mismos sobres. Tío, ¿cómo se puede ser tan vagos? ¿Cómo se puede ser tan vagos? Que han puesto lo mismo. Nivel 27, lo típico que te dan a elegir un sobre de una liga. ¿Cómo se puede ser tan vagos? Genios. Y nivel 30, Grant. Lincoln. Joder, genios. Madre mía. Tú puedes decirte que eran más divertidas las cartas de la temporada 1. Por lo menos estaba el argentino este, Bou. Estaba Pedro Porro. Aquí el que más me interesa quizá es Van Ginkel, precisamente. Este de aquí. Este me parece el más interesante, ¿no? Cuatro en pierna mala, sí. No, tío, pero esto hay que trabajárselo un poquito más, ¿eh? Bueno. Vamos a lo importante. Division Rivals. Nos hemos quedado en División 1, Rango 1. Hemos jugado 91 partidos, genios. Hemos jugado 91 partidos. Realmente en esta primera temporada yo creo que no hemos llegado al IT porque no le hemos pegado caña un poquito antes a Rivals. Es complicado porque, a ver, yo no me dedico a esto tampoco. Entonces, yo voy jugando pues igual que cualquiera de vosotros. Voy jugando los partiditos durante la semana y demás, ¿no? La verdad es que los partidos que juegan en Primera División el nivel tampoco era muy gordo. En mi opinión, Primera División tendrías que encontrarte con muchísima gente que te pasase por encima. Y sí, de vez en cuando te encuentras contra alguien que es muy bueno y que te gana el partido claramente. Pero tendría que haber mucha más competitividad porque si no, al final, lo que estuvimos comentando aquí hace unos días, terminaremos estando todos en División Élite y entonces se perderá un poco. O sea, Élite tendría que ser una cosa reservada solamente para los jugadores top. Para la gente que es directamente o profesional o gente que tiene un nivel muy, muy alto. Y en Primera División, gente muy buena también. Y me da la sensación de que no es así. Me da la sensación de que incluso en División Élite, porque nosotros nos hemos quedado a un puesto de subir. Y no hemos subido pues porque, como digo, no hemos farmeado tampoco como locos. Hemos ido cada semana, hemos ido subiendo una División o dos, una División o dos. No sé. Era lo que yo me esperaba antes de empezar FIFA 22 con esto de Rivals, con la reforma que le hicieron, ¿vale? ¿Y FUT Champions qué? Bueno, tengo que jugar todavía el clasificatorio. Ah, el evento ha finalizado. Ah, vale. ¿Y esto qué significa? Finales no apto. Claro, porque no me he clasificado todavía. Bueno, esto tendrán que abrirlo, ¿no? Tendrán que abrir el clasificatorio. Ah, vale, espérate. A lo mejor porque me tienen que dar los puntos ahora de Rivals. Puede ser, ¿no? Vale, entonces vamos a elegir. Tenemos esto. Esta de aquí. Un sobre de 100.000 y un sobre de 50.000 transferible. Sí, porque las monedas no las queremos para nada. Vale, confirmar. Y nos dan también, teóricamente, los puntos de clasificación, ¿no? De FUT Champions. Es que igual eso es lo que nos faltaba. Vale, mira. Temporada 1. Estas estrellas significan hito 3. Con lo cual ahora nos tienen que dar dos sobres de 100.000. Ahí está. Dos sobres de 100.000. Que por supuesto lo vamos a abrir ahora, ¿eh? Ah, amigo. Y nos descienden dos divisiones. Bueno, pero está bien. Porque esta temporada empezamos ya directamente en tercera. Está muy bien. Está muy bien. Claro, entonces ahora, teóricamente, ya deberíamos tener los puntos para FUT Champions, ¿no? Ahora sí. Vale. Ah, y nos dan un intento más esta temporada, ¿eh? Porque la temporada 1 eran 7. De todas maneras, de igual. O sea, no hemos tenido que repetir ninguna semana el clasificatorio. Toda la semana nos hemos clasificado a la primera. Pero igualmente, la temporada 1 dieron 7 intentos para 6 semanas. Y esta temporada dan 8 intentos. Que entonces en el club del triángulo tengo un intento más. Porque en el club del triángulo ya estaba clasificado para FUT Champions. Tengo que mirar ahora después allí. Pero aquí representa que tengo que gastar ahora una oportunidad para clasificar. Pero allí, que tenemos peor equipo, ya estamos clasificados. Con lo cual allí nos van a dar un intento extra. Bien, bien, bien. Buena trilería, buena trilería. Bueno, pues nada. Esto, en fin. Muy bien. Así que, genios, vamos a abrir los sobres. Hombre, ya te digo. Ya te digo. Vamos a por ello. Vamos a abrir primero la morralla. Sobre por aquí, 75+. Oye, 3 sobres de 100.000, ¿eh? A ver si podemos sacar algún Rule Breakers. Estaría muy bien. Hoy no me he preparado mejoras repetibles ni nada. Porque, ¿para qué? Con los sobres tan gorditos que tenemos, no hace falta, ¿no? Esto fuera. Con los sobres tan gorditos que traemos hoy aquí, no hacía falta prepararse nada, ¿vale? Vale, un sobre de 7.500. Tenemos también ahora que hacer la previsualización. De hecho, la vamos a hacer ahora mismo. Antes de ir a los sobres gordos. Bueno, todo esto nos lo guardamos. Milich. Para arriba. Y nada, genios. Mañana, como dios, nos vemos aquí con ronda doble. No sé si mañana vamos a hacer aquí. No lo sé. No sé si vamos a hacer en el vídeo de las 3 de la tarde. No sé si haremos el clasificatorio. O a lo mejor traemos alguna otra cosita, ¿eh? He pensado una idea que puede estar guay. No sé si la haremos mañana. Ya me lo pensaré. A ver qué hacemos. Pero bueno, el caso importante. Mañana tenemos aquí ronda doble. Esto vale... No sé si este es uno de los que vale 5K. Luego lo compruebo. Luego lo compruebo. Genios. Bueno, vamos allá entonces. Y encima con medias garantizadas, ¿eh? Este no tiene media garantizada. Este es el transferible. Vamos a abrir primero el transferible que no tiene media garantizada. Los otros sí, ¿eh? Hostia, confío en algún Rule Breakers. ¡Uy! ¡Aquí ya directamente! ¿Quién es? ¿Sueco? Kulusevski. Coño, otro Kulusevski. Ya nos tocó el otro día uno. Va, estas cartas han caído mucho de precio. Yo creo que hay una oportunidad de invertir en estas cartas. ¡Doble! ¡Bueno! Doble Rule Break. Hostia, pues este tiene que ser interesante. Este Kudus. No vale nada. Este vale... Nada, nada. Este vale precio de descarte. Pero este parece interesante. Me lo quedaré. Tiene muy buenos números esta carta, ¿eh? Línea verde con Mikael Esien. Fíjate en los números de agilidad y equilibrio. 97, 99. Alto, alto, zurdito... ¡Buf! Defensa no tiene mucho. Yo creo que a este le puedes poner, por ejemplo, un Sombra para jugarlo box to box, por ejemplo. Pero también le puedes poner un cazador y a lo mejor que juega arriba del todo. ¿Por qué no? Ponerlo como doble delantero. Lo malo que tiene tres en pierna mala. Es cierto que eso te va a penalizar en algún momento. Pero bueno, por divertirte y tal. No tiene ningún rasgo de tiro. Kudus. Bueno, genios, pues esto... Vamos a mandarlo arriba. Este no. Este lo voy a descartar. No valdrá nada. Bueno, doble rule... Doble rule breaker en el sobre transferible. Kulusevsky vale ahora mismo 30-35k. Me voy a esperar un poquito. A ver si fuera de sobres valiese un pelín más. Ya es que nos tocó el otro día aquí también. Genio, vamos allá entonces. Entonces, sobre de 24 jugadores, 7 de ellos únicos, mínimo 83+. Vuelo que vienen más rule breaks de camino. No sé por qué. Italiano, MC, Giorginho, 85. Bueno, no está mal. No está mal. Vale, 4 repetidos que van a ser los únicos, obviamente. Los jugadores únicos que tenemos algunos que están duplicados. Ya es que no están sobre ya la mejora esta de player pick. Vale, pero bueno, por suerte no hay... Nada, solamente está este. Así que tampoco hay ningún drama. Y ahora, 3 sobres de 100.000 con 84+, garantizado. Vamos a ver el primero este, el de en medio. ¡Vamos allá! ¡Suerte a todos desde casa! ¡Ojalá tengáis mucha suerte! Caminante. Alemán. MCO. Müller. Thomas Müller, 87. Bueno, mientras vayamos sacando caminantes en cada sobre está bien. Porque así metemos stock de jugadores que esta semana nos lo hemos fundido todo con el sobre de... Con lo del icono. Increíble ayer, Samuel Eto'o, ¿eh? Mañana abrimos algunos por aquí. Bueno, gente, pues reciclamos esas cartitas en... Vamos a empezar a hacernos a Simeone, al Cholito, ¿eh? Al Cholito, jugador del mes, que bueno, como son 25 días por delante... Pues nos podremos hacer la carta sin ningún problema, ¿vale? Es una carta que, bueno, puede ser divertida, 87 de media. Es uno de los SBCs que salió ayer, como sabéis. Y nada, vamos a abrir esto. Vamos a ver qué pasa. Así por lo menos lo reciclamos en algo, ¿no? En vez de tirar las cartas a la basura, pues lo reciclamos en algún sitio. O sea, aquí esto lo vamos a tirar ya abajo, porque de todas maneras es que no tenemos casi hueco arriba. Así que claro, también muchos precios han caído mucho. Sobre todo el equipo este, Rule Breakers, ¿por qué? Por estos sobres. No hemos mirado precios del equipo de la semana, pero algunas cartas tienen que estar muy baratitas para invertir ahora mismo, ¿eh? Bueno, no es ni caminante este. De Brish. 84+, y no es ni caminante. Ya os decía, yo digo, todo caminante que saquemos está bien. Aquí habrá que reciclar otra vez, ¿no? Con este sobre. Me imagino, doble 85, que tampoco está mal. Vale, genios, hemos hecho una mejora de oro. Bueno, aquí lo que os comentaba esta, la carta esta de Simeone. 3 y 3 es lo único malo, que tiene solamente 3 en Pirna Mala. Ahí está. Pasa que los números son muy buenos. Tiene muy buenos números en ritmo, en tiro, en pase no está mal, porque tiene 88 en pase corto, que para un delantero centro está muy bien. En regates tienen un número muy completo también. Y luego, por ejemplo, tiene 99 en cabezazo y 99 en salto. Es una carta fuerte por arriba, ¿vale? Tiene también cabezazo poderoso como rasgo. O sea, que este tío por arriba tiene que ser un auténtico thriller. Y nada, pues una carta, bueno, me gusta además mucho el diseño. Color así azul, que está estupendo. Así que bueno, para tirar cartas a la basura, pues reciclamos ahí, que yo creo que puede estar divertida esa carta, ¿vale? Así que bueno, hemos reciclado en una mejora de oro, que vamos a abrir ahora en primer lugar. Ahí está todo para adentro otra vez. Abrimos la mejorita esta de oro y ya el último sobre 100.000 y andando. Venga, panelitos aquí en la mejora. Mira, sacamos un Zijek. En vez de tirar las cartas a la basura, sacamos ahí un Zijek de 84. Que bueno, por lo menos algo es algo. Dani Olmo abajo. Y Genio, es último sobre. La verdad es que en el que menos me esperaba que iba a tocar algo, que era el de 50.000 transferible. Nos han tocado dos Rule Breakers. Espero que este sobre sea bueno, ya que es el último. Venga, Genio, vamos allá. ¡Suerte a todos desde casa! No. Pues ni siquiera han caminado ni este ni el anterior, ¿eh? Bueno, 84 garantizado y le toco en 84. Increíble, cuidado, ¿eh? A lo mejor los sobres estos de hitos de temporada vienen flojitos, ¿eh? Hay varias cartas de 84. Varios. Bueno, varios, dos. Y aquí el resto, nada. Pues esto Genio lo vamos a dejar aquí, sí. Ahora no voy a reciclar todo esto. Esto luego lo reciclo yo tranquilamente. Bueno, ya está. Por lo menos, mira, los Rule Breakers que nos han tocado han sido transferibles. Que casi que mejor. Casi que mejor que nos toquen transferibles. Porque así podemos sacar unas monedillas. Y ya está, familia. Pues lo dejamos ahí. Mañana nos vemos aquí en el canal a las 3 como siempre. Sobre las 3 con un vídeo. Ya digo que no sé si era el clasificatorio o a lo mejor por cambiar. Hacemos alguna cosita diferente. Que sabéis que algún viernes cambiamos un poco el tema. Tengo que sacarme, por cierto, a ese Felaini. Que me acabo de acordar. Y luego, sobre las 6 y media, más o menos. Empezaremos con el directo para ver estas nuevas cartas del evento Adidas. A ver qué tal, ¿no? A ver qué tal. A ver exactamente cómo funciona. Dónde le van a meter el plus. Dependiendo del jugador, ¿vale? Mañana lo vemos aquí. Lo comentamos tranquilamente. Que yo creo que puede ser una promoción interesante. Porque va a ser distinta, ¿no? Esto de que le metan una carta a un bufo de noventa y tantos va a ser muy curioso. Así que ya está. Lo dejamos ahí. Que te cae mucha suerte. Un abrazo. Hasta luego.